A lo largo de los años hemos visto como nuestros hermanos Carmen Zemanavitas han destacado a nivel nacional e internacional de aquellos también podemos nombrar en el tema futbolero, tema empresarial pero también la parte más cultural, la parte artística, vocal, composición y más también tienen un espacio a nivel nacional e internacional gracias por estar aquí con nosotros en Ciudad al Día en Facebook y Youtube y hoy día vamos a hablar con Cristian Daniel de Yo me llamo Ricardo Montaner vamos ponchamos la doble pantalla para saludar a Cristian Daniel que ya nos acompaña en nuestro estudio bienvenido bueno gracias Robert, gracias por la invitación yo creo que hace como unos algunos años atrás que tuvimos la oportunidad de estar en ECO con una entrevista y que chévere pues poderte ver otra vez acá y con la gente de Ciudad al Día, todo el Carmen gracias a Dios pues ha sido una carrera muy fructífera para mí gracias a Dios he podido dejar el nombre no solamente de Manaví el Carmen sino del Ecuador en alto en los diferentes países que he estado representando a Ricardo Montaner en el tema vocal, en el tema como cantante y eso para mí ha sido muy, como te puedo decir, muy chévere muy feliz, muy contento de todo lo que ha pasado en mi vida desde que salí de acá al Carmen bueno, tú saliste más o menos, recuerdo, no sé si recuerdo tanto bueno yo estaba en ECO en ese tiempo y ya ese tiempo acá ya pasó mucho tiempo 10 años, 12 años, no sé, 13 años en ese tiempo ya estabas comenzando tú a rodar este, bueno, comenzando a buscar tu línea artística sin saber que ibas a caer en lo que ahora estás moviéndote a nivel internacional así es, mira, nosotros en Manaví tenemos realmente como no solo una cuna sino una universidad de cantantes, de músicos es tan amplio la cantidad de cantantes, músicos que hay en Manaví que es impresionante yo cuando, yo empecé pues mis primeros pasos recuerdo que gané, el único festival que gané, eso fue en La Delicia un festival de la lira de oro que hacían cantando rancheras yo tenía como 17 años fui representando el Colegio Nacional del Carmen me acuerdo porque me gradué acá en el Colegio Nacional y fue como un joven encargado de sueños, de ilusiones y me acuerdo que aquel festival me tocó enfrentarme con artistas de de algunas partes del país, con grupos, cosas por el estilo y terminé ganando ese único concurso que he ganado en toda mi vida que fue ese festival de la lira de oro que lo hicieron recuerdo que tenía como 17 años al otro día los festivales bajábamos en el colegio y son cosas que justamente ahorita se me viene a la mente porque de ahí para allá yo comencé a prepararme comencé a buscar este sueño este loco sueño de la música pero estamos hablando de que estabas con género ranchero y luego caíste romántico así es ¿por qué decidiste? asumo que ranchero se vino porque la familia escuchaba ranchera porque es lo que se consumía acá por ende se consume y ahora por hoy por hoy igual en Manaví hay mucha gente que consume ranchera mucha música pues así un poco tropical también entonces eso también iba por parte de mis raíces luego me tocó cambiar de género pero en todo esto que ha venido con la música pues he aprendido a tocar y a cantar algunos géneros musicales que de alguna manera me han servido para mi trabajo diario ¿pero el que más te gusta es? la balada romántica me gusta la salsa me gusta la cumbia me gusta la cumbia romántica y por ahí otros géneros pero creo que esos que te mencioné son los que más me gustan bueno ¿cómo estuvo el rodar tierra? y bueno sabemos que ya a partir de un tiempo hacia acá que estamos hablando ¿qué te digo? unos ocho años hacia acá o si no me equivoco comenzamos con esto de Ricardo Montaner y sabiendo que estaba viendo una entrevista en internet tuya y decían pues la verdad que nunca pensé Ricardo Montaner pensé otros artistas pero nunca Ricardo Montaner cuéntanos un poco esa inducción hacia Ricardo Montaner la verdad que no lo pensé nunca es más yo ni me sabía una canción del maestro jamás yo ni las cantaba en mis conciertos porque muy poco se consumía la música de Ricardo Montaner por aquel momento y cuando fue un concurso pues en Tel Amazonas que se dio de yo me llamo y se me prendió la idea de participar como imitando a Ricardo Montaner no obstante antes me habían dicho que mi voz se parecía a él entonces yo decía bueno vamos a hacer el intento y fue como la patadita saben decir bueno no creo en la suerte pero dicen la patadita la buena suerte fue como la catapulta porque llegué a este lugar y y justamente ahí al siguiente año me llamaron para Bolivia luego me llamaron para Perú luego para Colombia Chile y así etcétera etcétera entonces fue prácticamente como la llavecita y llaves uno en la boca tiene poder mira yo cuando me entrevistaron me acuerdo que yo dije que era una oportunidad era una plaza era una oportunidad para ayudarme a conocer en el mundo y y realmente en Sudamérica y no sé qué otra parte más de Centroamérica hay mucha gente que me conoce entonces y en ese momento acá en Ecuador ¿en qué quedaste? quedé como en noveno lugar era estuve mi participación fue muy muy débil muy floja muy muy temerosa pero estamos hablando que recién comenzaste claro realmente recién recién empezaba a digo este reto porque una cosa es que tú grabes otra cosa es cantar en vivo y cantar en tonos discos y y llegar a esa voz muy aguda con su falsete con sus cosas para mí realmente fue un un desafío entonces ahí es cuando yo me pongo los guantes me coloco los guantes y digo no yo yo lo voy a asumir como un como un peleador yo yo voy a a tratar de llegar a cantar en esas notas y yo tengo que destacarme no solo como invitador sino como cantante para que las personas el jurado los que están afuera puedan medir y puedan valorar mi rango vocal ¿no? entonces y de allá hacia acá fue una locura ¿no? estamos hablando de que hay recorrista en algunos países sí cuéntanos un poco de la experiencia en esos países y aquí se aplica un poco eso nadie es profeta en su tierra ¿no? y estamos hablando estás viendo que en Chile por ejemplo eres full famoso o sea la gente dice Ricardo Montaner de yo me llamo y ya la gente sabe que eres tú ¿no? sí en verdad que sí en Chile en Colombia igual hace poco que estuve en Pasto ¿no? estaba ahí en el aeropuerto o en cualquier lugar donde yo camine por cualquier carretera de Pasto y Piales y la gente ¡ah! hola hola se acerca entonces hemos llenado teatros teatros llenos hace poco hicimos una gira en Colombia hace como 3-4 meses con otro compañero argentino y tuvimos la oportunidad gracias a Dios de llenar como 5 teatros full 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 más de mil personas y todas estas cosas vivencias también conocido por ejemplo yo que en mi vida iba a imaginarme que iba a conocer al gran Antonio Vodanovic que es el prácticamente le dicen el eterno presentador animador del festival Viña del Mar entonces estuvimos conversando somos nos conocemos por las redes sociales somos amigos y tuve tener esa oportunidad de conversar con él tú a tú él fumándose su pipa su cigarrillo eso para mí realmente es algo que no lo esperaba igual con Miriam Hernández igual con con Amparo Grisales con Patricia tuve la oportunidad de trabajar con Patricia todavía seguimos trabajando con Patricia Grisales de Colombia conocí a Amparo tuve la oportunidad de conversar un largo rato con Jesse que está pegada Jesse Uribe y bueno no me acuerdo de muchas celebridades más que puedo conocer me llevo muy bien también con el cantante de Magneto que es Mauri su esposa es ecuatoriana y me llevo súper bien con él y otras personalidades más que que por esto de la música por esto del canto y la imitación llega a conocer y en este círculo has dialogado con Ricardo Montaner par de veces par de veces pues él me escribió en el Twitter que casi muy poco lo utiliza que muy poco utilizamos en el Twitter pero me escribió un par de veces él me conoce perfectamente a mí igual me imagino que su esposa sus hijos y chévere lo que yo realmente hago es un tributo a Ricardo Montaner justamente ahora pues mira que estamos grabando un cover pero metiéndole ya un poquito más de Cristian Daniel al ritmo tropical al ritmo de Tecnocumbia que tal vez él no cante cumbia pero bueno estamos haciéndolo esto porque también a nosotros nos gusta mucho la cumbia aquí también en Ecuador en Manaví en el oriente en la sierra entonces estamos como para mostrarles un poquito más a la gente un poquito más de lo que hace Cristian Daniel hace un rato te presentaste acá en el Carmen tenías tiempo que no venías realmente vengo a cantar al Carmen como a los 18 años creo 17 18 años porque bueno perdón estoy un pico alargando un poco la última vez que había venido era cuando pues el alcalde anterior me había traído que ya no está acá entonces había venido esa vez pero realmente no me quejo no me pongo como tú decías hace un momento yo realmente mi carrera como cantante como doble internacional de Ricardo Montaner la hice afuera la hice en Chile la hice en Colombia la he hecho en Perú y mucha gente estaba pendiente en las redes sociales estaba escuchando mandándome mensajes por aquí eso sí nunca donde quiera que vaya de donde eres de esta bandera que tiene tres colores amarillo, azul y rojo de ecuatoriano de manaví entonces no no me da pena no me da ningún perjuicio yo digo soy de manaví soy del Carmen nacido en Bahía criada en el Carmen como siempre lo digo y y me llena de orgullo haber nacido en este en este en este país tan pequeñito tan rico con tanta diversidad con tantas cosas comida la comida que es muy rica acá unas playas hermosas y cosas maravillosas que tiene este país que otros países no la tienen bueno puntualizando en esa parte rodando tierra comenzamos a extrañar lo nuestro que principalmente es la comida y siempre estamos diciendo ya quiero llegar para pegar un buen bolón una guatita a ver a ver que extrañas acá tú de tu tierra bueno cuando me voy a Chile cuando me he ido a Colombia no sé bueno ahora nos vamos a Perú en noviembre una gira tenemos ya en Perú lo que más extraño de Ecuador la comida primero es el jugo de guanábana que no lo consigues en ninguna parte te venden un jugo de guanábana pero sabe a chirimoya no a guanábana entonces no es igual el bolón de verde que es nuestro plátano aquí aquí en el Carmen porque banano la gente piensa que solo es banano machala para allá no es el plátano garrabanete que es acá el Carmen que es el mejor hasta ahorita creo que he probado en el mundo ha sido el mejor en la cual pues tú te comes un buen patacón te haces un patacón de ese de diferentes porque hay diferentes variedades de verde que tenemos acá en Manaví en el Carmen me acuerdo que está el plátano lartón que el garrabanete que el dovinico que por aquí por ahí bueno entonces eso esa comida así esas empanaditas esas empanadas empanadas de verde bueno al verde se hacen más de 30 comidas esos panes almidón que son ricos que más hay tanta la gallina criolla mismo esas sopitas una cosa la salprieta el queso o sea que siempre vienes con hambre al estar fuera de Ecuador comienzas a apreciar todas esas situaciones sí y hay uno valora hay uno recién valora porque llegas a Chile te compras un guineo un banano que te cuesta como dos dólares entonces pero un banano dos bananos como dos dólares compras un gajito de así de guineo cinco dólares entonces Dios mío ya se pierde compras cinco limones chiquititos y tú dices pero si yo estos limones los ando pateando ya estos plátanos los pateos yo así le decía cuando compré en Santiago compré unos bananitos chiquitos yo decía pero si esto ya nosotros por poco que lo botamos y ustedes aquí nos venden esto no es que eso vale cuatro mil diez mil quince mil pesos chilenas entonces ahí es cuando uno valora y dice mira realmente o de pronto cuando hemos tenido la oportunidad de viajar en carro terrestre vamos por todo ese desierto de Arica de ese desierto porque es bien desértica esa parte ves solamente mar, arena y es bastante desértica y ves que esta gente vive ahí y toda la vaina y cuando tú dices pero wow si nosotros tenemos una vegetación increíble en nuestro país gloria a Dios y que bendecidos somos de tener una tremenda diversidad una vegetación muy agradable tenemos todos los climas en un solo rato entonces eso tenemos que cuidar hay una parte que me gustaría tratar y no sé igual cómo te sentirías al tratarlo que hace unos años atrás tú tuviste un quebranto en tu salud y tú dijiste pues hasta aquí llegó Cristian Daniel cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso desde el momento que descubriste ese momento impactante en tu vida y ahora cómo lograste superar aquello bueno este yo pienso que en este momento precisamente hay miles de personas que están padeciendo por esta enfermedad que se llama cáncer gracias bueno ¿qué es? es agua de Power Ranger para que tengas más poder ya no es el espíritu de Magnolia no bueno entonces bueno pero te comentaba que hoy por hoy esta es una de las enfermedades que mata millones de personas en el mundo que es el cáncer entonces a mí se me fue detectado un cáncer localizado con un tumor prácticamente un cáncer de un tumor agresivo localizado pues en la parte de la ingle y realmente cuando me dieron esta noticia pues me desvanecí bueno como cualquier ser humano pasé todo el día llorando en la casa primero que pensé fue mis niños están pequeños todavía me necesitan esto te tomó en gira o en descanso esto me tomó no justamente yo iba a entrar a participar yo soy grandes batallas en Perú eso fue el 2000 este año el año pasado un año yo tenía que entrar ya me estaban esperando y ellos me 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 anímicamente y ahí pude comprender que que la mayoría de enfermedades también está en la mente y de la mente se pasan al corazón con nuestras emociones y ahí hacemos que que nuestro sistema inmunológico lo que sea se deprima nosotros podemos tener cualquier gripe cualquier cosa pero si nos nos preocupamos una simple gripe nos puede matar la verdad pues tengo que decir que por la misericordia del señor pues estoy aquí vivo hablando contigo con la gente de Dios al Día y con toda la gente del Carmen entonces realmente puedo decir que realmente te puedo decir que yo soy un testimonio de de que pude vencer esta terrible enfermedad gracias a Dios verdaderamente pues Dios hizo un milagro en mi vida me dio una oportunidad más de vivir yo creo que debe ser por algo y ahora hay chequeos permanentes para sí tengo chequeos permanentes chequeos de rutina y gracias a Dios todo sale negativo no obstante siempre la apuesto por la medicina alternativa y me trato con medicina alternativa más que una quimioterapia una radioterapia entonces aposté más por esto y gracias a Dios me da buenos resultados y y otro que Dios pone el querer como la ser entonces si él pone en su buena voluntad con cualquier cosita te puede sanar y eso me enseñó me enseñó muchas cosas me enseñó a que debo cuidarme con mi alimentación ya no puedo comer lo que me le gana tengo que dejar un poco los carbohidratos me encantaba mucho los azúcares los dulces y empecé a cambiar mi dieta empecé a cambiar empecé a tener una vida más balanceada más equilibrada en tanto a mi alimentación y créeme que no me arrepiento me ha ido súper que bien entonces hay veces pensé estoy bien estoy en el peso correcto ideal siento que me 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 o sea me siento mejor saludablemente porque antes no estaba comiendo bien y realmente el cáncer es cuando abusamos mucho de los carbohidratos mucho de las azúcares y bueno a este punto voy a terminar siendo médico a través de la noticia tú comenzas a averiguar qué pasó se puede cambiar qué sucede qué no hay es bueno indagar investigar me puse a investigar mucho sobre nuestro sobre nuestras células sobre cómo se se reproducen qué necesita una célula qué necesita nuestra sangre entonces me puse a indagar mucho investigar y créeme que me gusta mucho investigar acerca de de esta enfermedad llamada cáncer entonces pero sí gracias a Dios estoy acá y como te decía tengo una oportunidad más de vivir y seguir cantando seguir con mi familia con mis amigos y poder todavía decirle al mundo que estoy acá todavía bueno proyecciones ahora sí ya en esta parte final de la entrevista tienes caminos a otros países por visitar ahora luego entramos ya a la canción que se está elaborando bueno mira justamente ahora ahora mismo debería estar en México porque me enviaron una carta de invitación firmada sellada para estar en un proyecto en Televisa pero resulta que no sabía yo la verdad que que a los ecuatorianos nos han pedido visa para entrar a México pues eso eso es nuevo eso tiene como tres meses entonces hice el papeleo para visa y me negaron la visa rotundamente los mexicanos en el consulado bueno sabrá Dios por qué me negaron esa visa a partir de ahí como las dos semanas tuve una llamada telefónica de Caracol hay un proyecto nuevo por Caracol no sé si me llegan a tomar en cuenta pero hay un proyecto ahí en la cual pues están reuniendo las mejores voces de Sudamérica los que me escribieron porque realmente me llamaron de la producción de Caracol y están por hacer este concurso y me tienen en cuenta ojalá que que todo se dé que no tengan ningún tipo obviamente también para estar en Caracol tienes que tener visa y bueno pero acá es más fácil entonces ojalá que las cosas se den y si las cosas se dan pues sería fabuloso poder presentar este primer sencillo en cover allá poderlo presentar allá en Colombia tenemos también las ganas de irnos al vecino país Perú también tenemos por ahí nos dijeron para ir a Bolivia porque Bolivia escucha mucha cumbia es más en Bolivia el 90% de la gente escucha cumbia entonces estamos también con ideas de estos días estos meses vamos a estar por el oriente haciendo una gira promocional por el oriente y ahí vamos poquito a poquito bueno a propósito de cumbia estamos hablando que la canción de Ricardo Montaner que se llama Déjame llorar Déjame llorar así es la estás promoviendo ahora en cumbia ¿dónde instrumentaron esto? ¿dónde cantaste? ¿dónde grabaste? le hicimos en Lima le hicimos en Lima Perú allá con un gran amigo la hicimos allá con un productor reconocido realmente es un productor reconocido porque él él fue nominado a un Grammy latino con Américo entonces él trabajó esta canción realmente entonces es un cover es un cover tengo otros temas que son inéditos pero obviamente irán saliendo en el tiempo que tengan que salir pero pensamos en este cover me gustó mucho realmente me gustó mucho porque de lo romántico de lo melancólico le pusimos ese ese toquecito tropical bailable ese toquecito diferente incluso hasta pues con el video que hicimos porque le pusimos eso es chévere entonces vamos a ver hasta dónde nos metemos con esta canción canción que puedes escuchar y ver en Instagram en Facebook en Spotify también está en Spotify como Christian Daniel y ya la vamos a estar subiendo ya en las redes sociales que tú mencionabas bueno al punto que estás ahora ha sido fácil llegar hasta ahora luego de 18 o 20 años a haber estado rodando fácil llegar al Carmen acá a donde estás ahorita intelectualmente musicalmente con tu madurez que ahora tienes diferente a la con la que saliste yo creo que uno con el pasar al tiempo uno va aprendiendo cosas muy importantes relevantes positivas negativas que te da la escuela de la vida la vida te pone esas cosas esas metas esas circunstancias de pronto a veces esos problemas de pronto esa frustración también de pronto a veces quieres tú que las cosas te salgan bien y no es como tú lo crees como tú lo planeas pero siempre he aprendido a esperar siempre he aprendido a no tener afán a dejarme dirigir por lo que Dios tenga para mí entonces realmente uno cuando ya llega a madurar un poquito porque realmente cada día aprendemos somos seres imperfectos o sea por más que no yo estoy maduro ya maduré no a veces somos como yo a veces como niño entonces entonces realmente uno con el tiempo va aprendiendo y de los malos errores de las malas decisiones uno aprende de las caídas también uno aprende es necesario caerse ¿sabes? es necesario tomar malas decisiones es necesario de pronto equivocarse porque también uno ya aprende ¿no? aprende a escoger aprende a tomar buenas decisiones escoger las buenas amistades aprende a a ser más profesional en el trabajo de uno mismo aprende a a valorar a las personas aprende a valorar a la familia y etcétera muchas cosas bueno en redes ¿cómo te encuentran? bueno en redes estoy como Cristian Daniel Cristian Danielle 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 ese es un nombre medio peculiar pero Cristian Danielle así estoy en en las redes sociales así es como me me bautizaron Cristian Danielle obviamente ya Maduro Cristian Danielle Junior está por ahí bueno muchas gracias por haberte dado tiempito para poder conversar con nosotros y saber un poco de tu vida ya teníamos como te digo tiempo que no te entrevistábamos hace ya los años que habíamos dicho 12-13 años atrás un poco más posiblemente cuando estabas presentando una canción en la radio que suena muy bien que suena muy bien en ese momento claro sí me acuerdo muchas gracias por haberte dado el tiempito a ti a toda la gente ciudad al día a toda la gente de la puerta de oro de la provincia de Manaví bueno con nosotros nos ha acompañado Cristian Danielle así está en redes sociales para que lo pueda seguir Cristian Daniel hecho elaborado con verde barra ganete maní salpieta gallina criolla para el mundo para el mundo así es gracias recuerden seguirnos en redes sociales dejar su comentario compartir y vayan a la página de Cristian Danielle al Facebook YouTube Instagram y Spotify para que puedan escuchar la canción que estamos hablando déjame llorar en versión más tropicalita más cumbia de Cristian Danielle Gracias Gracias por ver el video